¡Qué escándalo en la UNGD! Pide frenar el elección de Jaime Lacotur como secretario de la Cámara. Lacotur ocupa este cargo desde hace dos años gracias a un acuerdo entre los partidos políticos. El sábado 20 de julio se conformarán las nuevas mesas directivas para la tercera legislatura en el Congreso de la República, quienes se encargarán de dirigir la discusión de los proyectos de ley y debates de control político. En la Secretaría General de la Cámara, el más fuerte candidato es Jaime Lluís Lacotur, quien ocupa el cargo desde hace dos años. Sin embargo, esta vez la elección se lleva a cabo en medio del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, en el que han resultado salpicados varios funcionarios del Congreso, entre ellos Lacotur. Por eso, el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, inició una campaña para evitar que el actual secretario de la Corporación repita, argumentando que es verdaderamente inverosímil, indignante, y diría yo que hasta haber lanzado ante la Cámara, este próximo 20 de julio, no vayan a elegir. En ese sentido, el Congresista le pidió al Partido Conservador, al cual pertenece Lacotur, poner a consideración en la área de la Cámara, otra hoja de vida. El Partido Conservador debe presentar otra hoja de vida, porque la ética, la moral pública, tiene que estar por encima de los acuerdos políticos. Pueden contar, porque yo no votaré por el resto de Lacotur, dijo. Rosada añadió que Lacotur, que tiene todo derecho al mundo a defenderse y a demostrar su inocencia, ha sido mencionado hasta la saciedad en el escándalo de los carotanques en la Guafía. Lo han acusado de hacer el nexo entre el senador Trujillo, su aviado y jefe político, y el alcalde de Uribe, donde ese senador obtuvo casi 10.000 de los 20.000 votos que sacó en la Guajira. Y fue justamente en ese municipio donde se dieron todos los hechos de corrupción, aseguró. Lacotur fue elegido en el 2022 gracias a los acuerdos entre los partidos políticos, contando con el despable del senador Carlos Andrés Trujillo. El Partido Conservador nos ha pronunciado a respeto. Música